¿Qué es la fiesta del Sagrado Corazón? ¿Qué es la fiesta del Sagrado Corazón? ¿Qué es la fiesta del Sagrado Corazón? El Sagrado Corazón de Jesús recibió un fuertísimo impulso como consecuencia de las apariciones del Sagrado Corazón a Santa Margarita María de Alacoc. Pío Nono en el año 1756 hace que la iglesia adopte esta fiesta y León undécimo hace una encíclica al Sagrado Corazón. Pues bueno, ciertamente aunque existía ya un poco la devoción antes de Santa Margarita, el impulso fue impresionante con las apariciones. A ella el 27 de diciembre de 1673, día de San Juan Apóstol, Margarita María de Alacoc, quien tenía solamente 14 meses de profesa y 26 años de edad, estaba como de costumbre arrodillada ante el Señor, ante el saltísimo sacramento, expuesto en la capilla del convento de la Visitación, para Ilemonial. En el momento de la primera gran revelación del Señor a la futura santa, le dijo mi divino corazón está tan apasionado de amor a los hombres, en particular hacia ti, que no pudiendo contener en él las llamas de su ardiente amor, es menester que las derrame valiéndose de ti y se manifieste a ellos, a todos, para enriquecerlos con los preciosos dones que te estoy descubriendo, los cuales contienen las gracias santificantes y saludables necesarias para separarles del abismo de la perdición. Santa Margarita era una religiosa del orden de la Visitación, tenía un gran amor por Jesús y Jesús tuvo un amor especialísimo por ella, se le apareció en varias ocasiones para decirle lo mucho que la amaba a ella y a todos los hombres y lo mucho que le dolía a su corazón, que los hombres se alejaran de él por el pecado. Durante estas visitas a su alma, Jesús le pidió que nos enseñara a quererlo más, a tenerle devoción, a rezar y sobre todo, a tener un buen comportamiento para que su corazón no sufra más con nuestros pecados. El pecado nos deja, nos aleja de Jesús y esto lo entristece, porque él quiere que todos lleguemos al cielo con él. Nosotros podemos demostrar nuestro amor al sagrado corazón de Jesús con nuestras obras. En esto precisamente consiste la devoción al sagrado corazón. A mí personalmente me impresiona que le dijo a Margarita, al menos tú amame. ¿Cómo al menos? Sería la única. Ya habían pasado Santa Teresa de Jesús, San Francisco, San Ignacio y muchos. No, San Ignacio vendría un poquito después, pero digo miles y miles de santos. Y a Santa Margarita le dijo, al menos tú amame. ¿Cómo querría ser Jesús amado que le tuvo este acto de confianza a esta santa? Tú amame. Desde ese instante y hasta nuestros días, la devoción al sagrado corazón de Jesús no ha dejado de ganar adeptos. Todos quieren seguir la indicación de la ejaculatoria que dice, Jesús manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Fíjate que no dice igual al tuyo porque es imposible. Nadie puede tener el corazón de Dios, pero semejante al tuyo. Misericordia, amor, perdón, comprensión, caridad, diálogo, servicio, obras. Estás un corazón semejante al tuyo. Pero no fue hasta el 11 de junio de 1899, dentro del mes dedicado al sagrado corazón, cuando el Papa León XIII consagró la humanidad al sagrado corazón de Jesús. Unos días antes, 25 de mayo del mismo año, había publicado la encíclica Anum Sacrum, refiriéndose al año santo de 1900. En ella escribió, El corazón divino es símbolo e imagen viva del infinito amor de Jesucristo, que nos impulsa a pagarle también con amor. La idea de consagrar el mundo y toda la humanidad al corazón de Jesús surgió 25 años antes, con motivo de las conmemoraciones en el segundo centenario de la canonización de Santa Margarita María de Alacoc. En aquel entonces, siendo Papa Pío Nonno, miles de personas de toda clase y condición, incluidos obispos, solicitaban al Papa incesantemente realizar una consagración de la humanidad al sagrado corazón. León XIII lo hizo y llegó a considerar este como el acto más importante de su largo pontificado. Su argumentación fue sublime. Puesto que el sagrado corazón es el símbolo y la imagen sensible del amor infinito de Jesucristo, amor que nos impulsa a amarnos los unos a los otros, es natural que nos consagremos a este corazón tan santo. Pues bueno, hasta aquí más o menos la historia y cómo parte esta grandísima devoción. Segundo, ¿qué es la devoción? Por ningún motivo podemos reducir la devoción a un mes, a una novena, a un triduo, a una plática, al día de la fiesta. Por ningún motivo. Todos nosotros sabemos lo que es el día del niño. Sí, ese día es especial. Y juguetes y fiestas y traes a un payaso, qué sé yo. Sí, pero después lo cuidas durante todo el año. No haces la fiesta del día del niño y después te olvidas de él. Y los que están escuchándome cumplen 25 años, 50 años, 40 años de casado. Sí, hombre, vámonos de viaje. Qué maravilla, una cena especial. Lo preparamos con tiempo. Y el resto del año nos tratamos mal y dejamos el diálogo y dejamos de querernos y preocuparnos los unos por los otros. No, la fiesta es simplemente para que ese día haya algo especial, para recordarla año con año. La devoción es todos los días. La atención, el amor, el cuidado. El día de la madre en México, pero en muchos lugares del mundo, tiramos la casa por la ventana. Sí, pero cuidamos y amamos a la madre durante todo el año. El amor a Cristo es una experiencia que hay que pedirle al Espíritu Santo. Probablemente alguien está pensando, bueno, y si yo no siento todo ese amor, no es gratis, no viene. Los dones, Dios los da gratis, sí. Pero una vez que te lo da, lo tienes que cultivar. Y no se hace solo. Hay que pedirle al Espíritu Santo. Porque como decía San Pablo, nadie puede decir ni siquiera Jesús es el Señor. Nadie puede confesar Jesús es el Señor si no le es dado por el Espíritu Santo. Si no podemos creer, menos amar. Es un don. El primer propósito que tendríamos que sacar todos de este retiro es, le tengo que pedir diario, diario al Espíritu Santo que me presente al Padre, que me presente al Hijo, que me llene de amor, de fe, que aumente mi amor a la persona de Cristo, al corazón de Cristo. El amor a Cristo se fragua en la oración. Pídelo todos los días. Un amor que no es personal, no es amor. Que es concretamente la fiesta, amar, corresponder, reparar, imitar. La iglesia dedica todo el mes de junio al Sagrado Corazón de Jesús, con la finalidad de que los católicos lo veneremos, lo honremos y lo imitemos, especialmente en estos 30 días. Pero no nos debe servir más que como un enganche para todo el año, un impulso, pero para todo el año. Se recomienda tener siempre en la casa o en la oficina una imagen, un cuadro, una pintura del Sagrado Corazón de Jesús que nos ayude a recordar su gran amor para poder después imitarlo en este mes de junio y durante todo el año. Pero si hablamos concretamente del día de la fiesta, que no se te pase por ningún motivo la misa, en las circunstancias que estamos ahora, aunque sea desde tu casa. La confesión, la comunión espiritual. Cuando se abran de nuevo las iglesias podremos ir a confesarnos, escuchar la misa, recibirlo sacramentalmente y las obras. Hay gente que le gusta quedarse nada más en la estampita, en una oración, en una imagen grande, en una estatua. Todo eso es importante, pero son recuerdos. Lo verdaderamente importante, tu misa, tu confesión, esta próxima fiesta del Sagrado Corazón, si todavía no están abiertas las iglesias, hacer un acto de contrisión profundo, desagraviar el corazón de Jesús herido por mis propios pecados. Un acto de contrisión, una comunión espiritual. Y esto que me lleva a que el próximo año quiera, espere yo esta fiesta con muchísimo mayor gusto. Pero ahora va lo más importante. ¿Qué es esto del amor? ¿O cuáles deberían ser las cualidades de un auténtico amor? Porque hablamos de amor, amor, amor. Pues debería ser más o menos como el amor humano. Vamos a explicarlo. El amor a Jesucristo, al Sagrado Corazón, tiene que ser real, personal, apasionado y fiel. Las mínimas cuatro características. Podría haber otras, pero real, personal, apasionado y fiel. ¿Y qué significa amor real? ¿Qué hay amor? Cuando se ama a una persona, amor humano, piensas en él. Quieres estar con él. Quieres estar a solas con él. Todo se lo quieres contar. Todo lo quieres compartir. Cuando hay amor real. Nos debería pasar más o menos lo mismo a nosotros con Jesucristo. Lo procuro. Quiero estar con él a solas, en silencio, en la capilla. Quisiera comulgar más. Me interesa leer, desde luego, el Evangelio, pero también todo lo que me hable de él. Sin exagerar, sin pasarte todo el día. No eres una religiosa, un religioso de clausura. No eres un monje. No, no. Ya sé que tenemos hijos, padre, madre, hermanos, trabajo. Pero cuando se ama con un amor real, el pensamiento, el corazón, vuelan, se te van hacia la persona que amas. No puedes olvidarte de él, de ella, un solo día de tu vida. Amor real. Me acuerdo cuando era niño, mi abuelita me enseñó a cambiar el alpiste en la jaula de los canarios. Tenía muchos canarios y algunos pericos. Y entonces, claro, los canarios echaban la basurita, el desperdicio encima del mismo alpiste. Y claro, yo llegaba a limpiarlo y tiraba todo. Y me dijo mi abuelita un día, no, Ángel, la manera más fácil de limpiar las cajitas donde está el alpiste es, sóplale, la basurita se va y se queda solamente el alpiste, el real. ¿Qué te quiero decir? Sóplale, sóplale a tus circunstancias, a tu vida, a lo que hace parecer que haya amor y probablemente no lo hay. Sóplale todo a ver con qué te quedas. Cuando yo organizaba misiones, me daba cuenta que había gente, venía muchísima gente, llegamos a ser 300, 400, tuvimos que dividir los pueblos, dividirnos para llegar a más gente, qué sé yo. Pero no cabe duda que entre los jóvenes había gente que venía por Cristo y había gente que venía por Cristi. Se la pasaba genial. En la noche, una fogata, guitarriza, viene la niña que me gusta, el chico que me encanta, gente amable. Nos la pasamos bien, ocho días, comemos rico, hacemos fogatas y digo que fui de misiones. No, no veniste de misiones, te la veniste a pasar bien. En cambio, había gente que venía de misiones, misa diaria, eucaristía, se confesaba, participaba en el retiro, llevaba la palabra de Cristo a todas las casas. Amor real, no circunstancial, no me la estoy pasando bien. No, porque un día te la puedes dejar de pasar bien y entonces se cae todo. Yo hago apostolado mientras me gusta. Yo voy a misa mientras está el padre que me llama la atención, que me interesa, que me gusta, qué sé yo, mientras está un coro bonito. Después, nada. Te propongo inscribirte a una media hora a la semana de adoración. No, 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 yo ya cumplí con mi misa. Amor real, no se trata de cumplir. Amor real. Segundo, amor personal. ¿Y esto qué es? Evangelio, eucaristía, sagrario y la cruz. A Cristo se le conoce en el evangelio, en la eucaristía, en la misa, en el sagrario, aunque no haya misa, ahí está la eucaristía, yo sé que está ahí y lo voy a ver, y en la cruz. Cuando sufrimos, el que quiera abrir en pos de mí, que tome su cruz y que me siga. Y aquí te quisiera dejar el segundo propósito de estas reflexiones. No te vayas a la cama nunca sin leer dos minutitos el evangelio. Mejor cinco, mejor diez. Cada uno sabrá cuáles son sus circunstancias, cuáles son sus tiempos. Pero nunca irse a la cama sin dos minutitos de evangelio, porque cómo quieres conocer a Cristo si no te lees su vida, su mensaje. Si no lo tocas con tu mano, leer el evangelio con fe es tocar al mismo Cristo. El evangelio no es un libro, es una persona que me está hablando y con quien yo puedo hablar. Y cada vez que leo el evangelio en silencio, con profundidad, a la luz del Espíritu Santo, me voy encontrando cosas nuevas que a lo mejor no había pensado. Me está hablando en este momento actual. Mi amor tiene que ser personal. Como cuando le preguntaron a Job, ¿conoces a Dios? Lo conozco de oídas. Probablemente tú y yo conocemos a Dios de oídas. Ah, porque dijo Santa Teresa, dijo San Agustín, dijo la Madre Teresa de Calcuta, dijo San Ignacio, dijo quién sabe quién. ¿Y tú qué dices? ¿Qué pregunta tan impresionante hizo Jesús a los doce discípulos? En Bania me parece que se llama, en Cesarea de Filipo. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y empezaron a responder todos, que un profeta, que Juan el Bautista, que no sé quién. Y de pronto Jesús dice, ¿Quién decís vosotros que soy yo? Vaya pregunta. Solo Pedro respondió. Y por eso ahí Cristo le dio las llaves del reino de los cielos y le dijo, lo que has respondido no es fruto de la carne y de la sangre, te lo ha revelado mi Padre. A través del Espíritu Santo. Te lo ha revelado mi Padre. ¿Qué? Pues bueno, amor personal, evangelio, eucaristía, sagrario y cruz. Para poder decirlo, conozco, me recuerdo cuando era adolescente, hace muchísimos años, vi un programa bien interesante, creo que dos policías, Stark and Hutch. Resulta que un ladrón entró al banco y va directamente a la caja, saca la pistola y le dice a una señorita, deme todo el dinero. La niña se pone nerviosa, saca el dinero, se lo da y cuando el ladrón se voltea y quiere salir del banco, la niña toca el timbre, inmediatamente el ladrón se echa a correr, le pega un balazo al policía que está en la puerta y lo mata, empuja a una señora, a otro señor, corre y se escapa. Llega la policía y empiezan a interrogar para ver si pueden dibujar el rostro del ladrón. Le preguntan a uno, ¿tú qué viste? No, yo nada, a mí me empujó y me tiró, era un hombre muy pesado, pero ni siquiera lo vi. Le preguntan a otro, yo lo vi pero lo vi de espaldas, traía una chamarra negra. Le preguntan a otro, ¿y tú qué viste? Yo sí lo vi de frente, pero de lejos, vi que tenía una gran cicatriz aquí. Total, que la que más datos puede dar es la señorita de la caja, ella lo tuvo, dos minutos, tres minutos en frente. Dice, tenía labios gruesos, tenía una cicatriz, era un hombre de unos 50 años, tenía el pelo canoso. Total, dio todas las indicaciones que pudo. Al policía de la entrada le quisieron preguntar, nada, está muerto, un testigo que no sirve para nada, muerto. Entre todos los que dieron su testimonio, los dibujantes no pudieron dibujar bien al ladrón y por tanto no lo encontraron y llamaron a Starkey Hodge para que arreglaran todo. Si yo te preguntara a ti ahorita, ¿quién es Jesucristo? Me lo podrías dibujar. Y no estoy hablando de hacer su cara, no, no, no. Su corazón. Conoces de tal manera a Jesucristo que me lo puedes presentar. Si tuvieras que ir a evangelizar a alguna parte, ¿qué dirías? ¿Lo que han dicho otros? ¿Lo que has leído? ¿Historias de santos? ¿O podrías hablar de lo que tú tienes aquí? De lo que he adorado, lo que he leído, lo que he comulgado, lo que he rezado, lo que he contemplado ante la Eucaristía, ante un crucifijo. Amor personal. No me interesa gran cosa lo que digan otros. Me sirve para conocer puntos de vista y me sirve lo que han dicho de Jesús los santos. Pero lo que Jesús no me diga a mí en el Evangelio y en el Sagrario. Amor apasionado. ¿Qué es esto de apasionado? Ya les dije en una ocasión que dijo San Agustín hoy amar es una locura a menos que se ame con locura. A menos que se ame con pasión. ¿Qué es esto de la pasión? Me impresiona, por ejemplo, el mundo del transporte. Hace cuatro mil años se inventó la rueda y de ahí empezaron a darse pasos y pasos las pirámides de Egipto con rodillos, etcétera. Así comenzó el transporte. Caballos, asnos, carretas. Vean en qué nos encontramos ahora. Cohetes al espacio, naves espaciales, drones, carrazos, vas con aire acondicionado, con el mejor sonido. ¿Cómo pasamos de la rueda lo que nos encontramos ahorita? Aviones, jets, pasión del hombre. Mejorar, arreglar, crecer, presentar el mejor modelo, la mayor comodidad, el mejor sonido. Vaya pasión que hemos sentido por los medios de transporte, los trenes rápidos. ¡Qué espectáculo! Los cruceros, un hotel que flota. El mundo de la comunicación. Hace cuatro mil años, flechas, señales de humo, lanzas, banderas, qué sé yo, semáforos. Y miren que estamos ahora. Tomas un celular y además de que tiene mil apps, puedes hablar a Japón ahora mismo y te contesta tu papá, tu mamá, que están por ahí de vacaciones. Y puedes mandar un WhatsApp y un mail y 20 mil fotografías. Comenzamos con señales de humo. ¿Cómo el hombre se ha ido apasionando por estas cosas? La medicina hace cuatro mil años. Lo único que había era un té de hierbas. Vea ahora cómo está el mundo de la medicina. Yo en mi familia tuve un caso muy hermoso porque una prima mía nació prácticamente ciega. Por lo que me contaban mis tíos, la niña no veía ni a su mamá. La mamá preocupada, pues a las dos semanas dice, siento que mi hija no me ve, no me enfoca, está curiosísimo. La lleva al doctor, le dice, mira, trae una ceguera del 70, 80 por ciento, una cosa así tremenda. Y no se puede operar porque es un bebé de dos meses. ¿Qué hay que hacerle? Ponerle unas gafas de este tamaño para que se esfuerce en ver luces y sombras más o menos y así cuando cumpla un poco más, dos años, tres años, algo así, la podemos operar. Pues le levantaron la córnea, le cambiaron el cristalino, rayos láser, una cosa impresionante. Esta niña estudió como todos los demás, ya se casó, es madre de familia de dos hijos preciosos. Pero comenzamos nada más con té, con té de hierbas. ¿A dónde hemos llegado en la medicina? Casi todo se cura y cómo se nos ha prolongado la vida, la edad. Pasión por la medicina. Si somos capaces de apasionarnos por la medicina, por la comunicación, por los transportes. ¿Cómo es que no nos apasionamos por la salvación de un alma, de cada alma, por la defensa de la iglesia, mi madre, el reino de Cristo? ¿Cómo no me apasiono por los apostolados de la iglesia? Ahora que estamos en pandemia, ¿quién es el organismo, la institución mundial que más eficazmente ha contribuido a ayudar a todos los demás? La iglesia, la iglesia. Está por todas partes, en todos los pueblos, en todos los países, repartiendo, haciendo con una gratuidad. Pasión, pasión. A Cristo no se le puede amar a medias. Y entonces, si pudimos apasionarnos con mil cosas, ¿cómo es que no nos apasionamos con esto? Y finalmente, imagínate, salvar un alma, salvar un matrimonio, salvar una familia, salvar a los jóvenes de los 20 mil peligros que hay. Pero para eso, un amor apasionado a Cristo, a su corazón, a su reino. Y finalmente, amor fiel, real, personal, apasionado y fiel. ¿Qué significa fiel? Todos ustedes que se casaron, fueron al altar y dijeron, prometo serte fiel, en lo próspero, en lo adverso, hasta el último día de mi vida. Para siempre. Si yo le dijera, ahorita a una niña, te voy a amar mientras quiera, mientras pueda, mientras me dé la gana, me mandan a volar. Todas las auténticas declaraciones de amor son, te voy a querer para siempre. Cuando yo me ordené y me puse de rodillas, me impusieron las manos, sabía que era para siempre. Sabía que era para siempre. No, voy a ser sacerdote mientras me guste. Para siempre. Amor fiel, que no significa no cometer errores, no tener equivocaciones, no tener caídas. No, somos debilísimos. Una cosa es ser débil, otra cosa es ser infiel. Pedro fue débil, Judas fue infiel. Se vale caer y levántate. No se vale. La infidelidad. Ya no quiero, ya no me gusta, me voy. A Cristo se le ama, pero se le ama para siempre. Una persona que se encuentra con Cristo y después lo deja, lo primero que te preguntas es, ¿de verdad te encontraste con Él? ¿De verdad te encontraste con Él? ¿Con quién te habrás encontrado? ¿Te encontraste contigo mismo? Una persona que conoce, real, personal, apasionadamente a Cristo, automáticamente es fiel a ese amor para toda la vida, por más dificultades, caídas y debilidades que pueda tener. Y finalmente, las promesas. Ustedes las conocen, las pueden bajar de internet, yo se las voy a leer aquí, esto es de lo más maravilloso. mira lo que le espera a toda la gente que tenga la auténtica devoción al sagrado corazón. A los que me tienen devoción, les daré todas las gracias necesarias para perseverar en su estado de vida. mi sacerdocio, el obispo, el papa, la madre de familia, el esposo, la esposa, los hijos, yo actualmente soy hijo, tengo a mi madre y la tengo enfermita. mi estado de vida, además de sacerdote, soy hermano, soy hijo. Mi estado de vida, gracias para perseverar, las gracias necesarias. Aquí alguno podría decir, padre, le tuve devoción al sagrado corazón toda la vida y mi matrimonio se rompió. Ah, desgraciadamente, es de dos. Me he encontrado con una cantidad de gente buena en mi vida, pero cometieron el error de al no haber conocido bien al cónyuge, o si se conocieron, pero después se metió el demonio, el mundo, la carne y uno de los dos fue débil, insulta, pega, atropella, es infiel. Dices, ¿dónde quedó la promesa? Para ti sigue vigente tu estado actual de vida. Eres madre, eres padre de familia, eres formador, eres educador, lo que sea. Seguirás contando con la gracia de Dios para que no te pasen peores cosas. Yo les daré la paz a sus familias. Qué palabra tan grande y tan hermosa. En este mundo, hombre, nos encantan las cosas, nos encanta viajar, nos encanta divertirnos, pero si hay algo que todos quisiéramos, vivir en paz. Viajas mucho, te la pasas muy bien, no, mira, estamos pasando por un momento medio malo, pero vivimos en paz. Tercera, bendeciré todas las casas en las cuales se encuentra una imagen del sagrado corazón. Tercer propósito de esta charla, si tú todavía no tienes una imagen del sagrado corazón, cuanto antes. Que tus hijos se familiaricen con esa imagen. Compra la más hermosa, la que más te guste, compra una grande, compra pequeñas para las habitaciones, lo que sea, pero que nunca se nos olvide a través de esa imagen que Jesús nos ama. Cuarta, yo les consolaré en todas sus dificultades. Nunca se nos prometió que no íbamos a tener dificultades, al contrario. En la última cena dijo Jesús, en el mundo tendréis dificultades, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Además, les dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. No la paz que da el mundo, comodidades, riquezas, no, no, esa paz no. La paz de la tranquilidad de conciencia, de la felicidad de mi cercanía. Los consolaré en sus dificultades que vendrán. Todos los santos han tenido, toda la gente tiene. Les prometo que seré su refugio durante la vida y especialmente a la hora de la muerte. Qué promesa tan hermosa en vida, refugio y a la hora de la muerte. Un momento que pues a mí me toca verlo a veces de cerca, de estar en la cabecera de una persona que está muriendo. Las inquietudes, las dudas, las angustias, la conciencia de haber pecado y haber ofendido. Les prometo que seré su refugio en vida y especialmente a la hora de la muerte. Sexto, bendeciré todas sus empresas. ¿Qué significa empresas? Todo lo que emprendes. Una empresa es el matrimonio, es la familia. Bendeciré eso. La formación de los hijos, el trabajo. No quiere decir te llenaré de riquezas. A veces las riquezas echan a perder a la gente. Empresas, todo lo que haces, el trabajar, el apostolado, la familia. Séptima, los pecadores encontrar en mi corazón una fuente inagotable de perdón. Perdón, palabra inmensa que todos necesitamos. Puedes también hacer un examen de conciencia terminando esta charla y recordar cuál es la vez que más gravemente he ofendido a Dios. Hay cosas gravísimas, el aborto, las infidelidades, algún crimen, el robo. Encontrarán una fuente inagotable de perdón, pero pide perdón. Octavo, las almas mediocres se harán rápidamente fervorosas. A lo mejor aquí me está escuchando muchísima gente mediocre. No lo sé, no los conozco a todos. ¿Qué hago? Pide al Espíritu Santo que te presente al sagrado corazón de Jesús. Que te ilumine, que aumente tu devoción, para que aumente el amor, para que aumente el fervor. Noveno, las almas fervorosas rápidamente llegarán a la perfección. A lo mejor esto está prometiéndoselo a tantos religiosos, religiosas, gente de clausura que viven con un fervor enorme. Ah, pues mira, les viene una auténtica perfección. Décimo, daré a mis sacerdotes el poder de mover los corazones más endurecidos. Yo se lo digo, como sacerdote tenemos obligación de tener una devoción impresionante al sagrado corazón. Nos toca tocar corazones durísimos, gente que deja de amar, gente que ofende, matrimonios y familias que se destruyen. ¿Cómo no ve este hombre esta mujer el mal que está haciendo? Si me está escuchando aquí algún sacerdote, para nosotros esto no debería de ser una sugerencia, una obligación, porque necesito mover corazones. Un décimo, los que propaguen esta devoción tendrán sus nombres escritos sobre mi propio corazón y nunca serán borrados de él. Vaya promesa tan hermosa. Así como dijo Jesús, sus nombres están escritos en el reino de los cielos, sus nombres están escritos en mi propio corazón, como un padre tiene en su corazón a sus hijos, una madre, a sus hijos, nosotros en el corazón de Jesús. Y última, y a ti te prometo en la excesividad, en la excesiva bondad y misericordia de mi corazón, que mi amor todopoderoso para contigo te concederá a ti y a los que comulguen los viernes primeros de nueve meses consecutivos la gracia de la perseverancia final y la gracia de la penitencia en la hora de la muerte. No morirán en discordia conmigo o sin haber recibido los sacramentos. No sabemos qué vueltas va a dar la vida y qué problemas, pero qué belleza cumplir esta promesa. Nueve viernes primeros seguidos comulgar con todo el fervor ojalá también confesarme entretenerme un ratito ahí con nuestro señor para asegurar que pase lo que pase los botes que yo dé en mi vida antes de morir estaré confesado atendido arrepentido y pueda alcanzar la salvación. Mi divino corazón será para ellos refugio en los últimos momentos. pues no me queda hermanos más que recordarles esta brevísima oración de la consagración al corazón de Jesús como esto queda grabado te puedes meter copiarla bajarla de internet para que hagas tu propia consagración ese día con toda tu familia. Señor Jesucristo arrodillados a tus pies renovamos alegremente la consagración de nuestra familia a tu divino corazón sé hoy y siempre nuestro guía el jefe protector de nuestro hogar el rey y centro de nuestros corazones bendice nuestra familia nuestra casa a nuestros vecinos parientes y amigos pues bueno como se dieron cuenta historia devoción con un corazón real personal apasionado y fiel y las promesas conoce la historia cumple la devoción con todo tu corazón para que goces de todo lo prometido y qué hermosa esa promesa que hace a todos los que divulguen todas las gracias que va a dar a quien se convierta en promotor del amor al corazón de Jesús y de su misericordia así que el último propósito de esta charla no solamente ya conoces ya vives ahora promueve promueve comenzando por tu marido tu mujer tus hijos tus nietos tus amigos la gente con la que trabajas en la oficina se comienza a la mejor con una imagen después serán las palabras y retiros invitaciones conviértete en un promotor de lo más grande que puede haber que es el amor a Cristo y la salvación que Dios los bendiga siempre y la salvación y la salvación